Hola, soy el general Marcela González Casas Cordero, soy el jefe de zona metropolitana subrogante. Constituimos aquí, lamentablemente, una persona ha herido gravemente a un funcionario de Carabinero. Esto se inicia porque Carabinero está desplegado, en servicios planificados, quedamos desplegados en el sector de la situación central, específicamente en el sector de los terminales de Dulce, para evitar delitos violentos. En este contexto es que una locataria frente al terminal de Dulce sale de su local y requiere de Carabineros que estaban en el sector, porque una persona estaba en la estabilidad dentro de su local y portando un armamento. Esta persona está bastante asustada, Carabineros, personal de la CIP, de Civil, que trabajan de Civil, que estaban desplegados en este lugar. Entra un cabo de Carabineros, ingresa a este local, ¿cierto? Y se inicia un forcejeo con esta persona que estaba portando el armamento. Luego tira al suelo al funcionario de Carabineros, ¿cierto? Y lo apunta en su sien. Luego llega un refuerzo, un subicial que llega y ve esta situación, ve que esta persona con armamento te guía, ¿cierto? Al cabo en el suelo, apuntándolo. Y esta persona, ¿cierto? Se da cuenta que llega este subicial en cooperación, ¿cierto? Levanta el arma y le dispara el subicial, el cual está herido en este minuto en su pie. Ante esa situación, igualmente el subicial se reincorpora, ¿cierto? Y ve que esta persona, con el armamento en la mano, ¿cierto? Dispara en la espalda al carabinero que tenía en el suelo, ¿cierto? Y posteriormente de eso, el subicial, ¿cierto? Reacciona y dispara a esta persona, la cual quedó gran enterida y está fallecida en este minuto en la posta central. Tenemos gravemente herido a nuestro carabinero, al cabo segundo, está en este minuto en el hospital de la Mutual de Seguridad, que está estable dentro de su gravedad, tiene una herida en el abdomen, se le ingresó por la espalda, es decir, el relato de la persona, ¿cierto? Y los testigos, se condice con la herida que tiene en la espalda, le salió por la parte frontal, ¿cierto? Y además tiene un disparo también en la cara del funcionario. En este minuto está siendo intervenido el carabinero y estamos esperando, ¿cierto? De que nos dicen los médicos. Y bueno, lo importante de esto es que inmediatamente, gracias al despide que teníamos trabajando que en el sector rápidamente pudimos, ¿cierto? Llegar a resguardar el sitio de suceso y poder rápidamente trasladar al funcionario al hospital. Generalmente, ¿una fallecida pertenece al ejército? No me podría referir a eso porque estamos comprobando. Pero sí hay armas de fuego que están inscritas. La persona, ¿cierto? Que está fallecida en este minuto, portaba un armamento y ese armamento, ¿cierto? Fue el que le causó las graves lesiones al carabineros. ¿Qué habría estado haciendo? ¿Qué habría estado haciendo esta persona que resulta ser la persona fallecida? ¿Estaba en estado de ebriedad, tal vez enfrentarse con el carabineros? No tenemos mayor información, pero sí locatarios y testigos habían dicho que esta persona estaba en estado de ebriedad, ¿cierto? Y el susto, obviamente, de la persona era que estaba portando un armamento y, lamentablemente, ¿cierto? La reacción, porque carabineros se identifica como carabineros cuando ingresa al local y esta persona, ¿cierto? Ataca a estos dos carabineros. General, ¿están afuera de los carabineros, no? Sí, eso mismo. Sí, su oficial en este minuto está siendo trasladado, tiene una medida en su pierna, está siendo trasladado al hospital de carabineros, afortunadamente está sin riesgo vital en este minuto, hasta el momento. Y el otro carabineros no me puedo referir porque tiene graves lesiones, ¿cierto? Que aún no sabemos si tiene alguna herida, ¿cierto? Que haya, o algún órgano vital que haya sido lesionado gravemente, así que estamos esperando la información de los medios. ¿Qué habría recuperado las diligencias también? Sí, estamos reguardando el sitio del suceso y en este minuto también me he enterado que el fiscal ha dispuesto la brigada de homicidios para investigar este caso. ¿La herida la recibe mientras estaba en el suelo? ¿Cómo? ¿Las dos heridas que recibe mientras él estaba en el piso? Según los testigos dicen que esta persona habría reducido al cabo, lo dejó en el suelo, de cúbito abdominal, ¿cierto? Y apuntándole a su espalda y a quemarropa le habría disparado en la espalda al carabineros. ¿La persona fallecida habría estado amenazando a transeúntes con estas armas de fuego? ¿Aparenta estado de debilidad? No tenemos esa... por eso estamos... eso es materia de investigación. Lo que sí sabemos es que sí tiene que haber habido algún riesgo, puesto que la persona, el locatario obviamente que pueda pedir ayuda a Karen. ¿Querrá el producto de la diligencia? ¿Se van a mantener también estos coces de calle? ¿Alguna recomendación es para la gente que todavía se va a seguir circulando con la policía? Así es, estamos haciendo un corte y eso va a depender de lo que se demore el trabajo aquí en el sitio del suelo. ¿Y cuéntanos, por favor, a nombre de esta persona que firmó en la espalda? Eso es materia de investigación, no tenemos... no podría referirme a eso porque no tenemos la certeza. ¿Y la investigación va a ser llevada a cabo por la OCAO o el abrigado de homicidios? Ya lo indiqué, el fiscal dispuso la OCAO o el abrigado de homicidios para investigar este caso. Gracias.